Señor, eres nuestro sanador. De las cenizas me levantaste, de ti negras me descartaste, Dios, eres mi sanador. Por tu mente tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador, venciste en esa cruz. De las cenizas me levantaste, de ti negras me descartaste, Dios, eres mi sanador. Mis amados y mis amadas, confiesa con todo tu corazón que Jesucristo es tu sanador y tu salvador. El Señor no miente, el Señor no se devuelve en sus palabras. Si Él te dice que por sus llagas ya tú fuiste sano, agárrate de esas promesas. No te suelte de ahí. Créele a Dios, créele a Dios y créele a Dios. Que todo hombre sea mentiroso y que la palabra de Dios se pruebe como una verdad en nuestras vidas. Estamos en Lucas 13, los versos del 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Esta mujer estaba enferma por 18 años con un espíritu de enfermedad. Como las enfermedades se manifiestan en forma de espíritu. Y vienen a meterse a tu vida sin permiso. Párala ahí en el nombre de Jesús y dile. Enfermedad, llámese esta como se llame en el nombre de Jesús, fuera. Tú no perteneces en mi cuerpo. Tú no perteneces en mi vida porque mi vida le pertenece a Dios. Y mi cuerpo y mi vida están ungidas por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo ahora destruye lo que ha venido a tocar mi vida. Y esta mujer andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. No había remedios, no había masaje, no había terapista. No había quiroprático que la ayudara a enderezar. De ninguna manera. Pero cuando Jesús la vio. La llamó y le dijo, mujer. Eres libre de tu enfermedad. Cuando estamos en la presencia de Dios. Jesús te ve y Jesús te dice. Tú eres libre hoy de esta enfermedad. Llámese esta como se llame. Y puso la mano sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esta mujer fue a la congregación así en Jorobá. Con dolores. Con dolores. Tremendo. Y fue a adorar a Dios. Y cuando se presentó en la presencia de Dios. Dios la vio. Y Dios la sanó. Ay, hermano María. Pero ¿dónde está Dios? Dios está donde tú estás. Dios está. Dios está en tu hogar. Dios está en ese parque. Dios está en tu trabajo. Dios está contigo. Y Dios te ve cuando tú lo adoras a Él. En espíritu y en verdad. Y Él te sana de todas las enfermedades. Dios está contigo. Después de la muerte de Jesús. De su resurrección. Él ha enviado el Consolador. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Que está con nosotros. Días y noches. Desde ahí donde tú estás. Sin importar si tú te has jorobado. O enfermo. O acotado. Con fiebre. O lo que sea. Clama a Dios. Clama a mí. Dice Él. Yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Clama a mí. Dice el Señor. Y Él te sanará. Pero ¿qué sucede? Cuando tú estás sano. Por la misericordia de Dios. Mira lo que pasa con los religiosos. Que son unos hipócritas. Pero el principal de la sinagoga. En vez de estar contento. Que la mujer se sanó. Enojado de que Jesús hubiese sanado. En el día de reposo. Dijo a la gente. Seis días. En que se debe trabajar. En esto. Pues venís. Se sanos. Y no en el día de reposo. Oiga eso. En vez de glorificar a Dios. Este es religioso. Por eso es que la religión. No es de Dios. Los cristianos. No somos religiosos. Los cristianos. Tenemos una relación personal. Con nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos con Dios. De nuestro corazón. Al corazón de Dios. Pero este religioso. No lo entendía. Entonces el Señor les respondió. Y dijo. Hipócrita. Cada uno de vosotros. No desaten el día de reposo. Su buey. O su ano. Del pesebre. Y lo lleva a beber. Hipócritas. Hipócritas. Esos son ellos. Hipócritas. Dice. Haciendo creer. Que le interesa. Tu vida. Pero a ellos no le importa. Lo que le importa es el dinero. Y la ganancia que están obteniendo con esto. Y dijo Jesús. Y esta hija de Abraham. Que Sataná. Había atado. Dieciocho años. No se le debería desatar. Esta ligadura. En el día de reposo. Esta enfermedad. Que ha venido a tu vida. Que viene de parte de Sataná. ¿Sabes por qué viene de parte de Sataná? Porque el Señor en la cruz del Calvario. Pagó por tu pecado. Pagó por tus enfermedades. Entonces por suciada. Ya tú fuiste sano. Y tú estás supuesto. En el nombre de Jesús. Estar sano. Y no enfermo. Pero los hipócritas. No quieren que tú te sanes. Porque entonces. Dejan de ganar dinero por ti. Al decirle estas cosas. Se avergonzaban. Todos sus adversarios. Se avergonzaban. Se avergonzaban. Todos los hipócritas. Pero todo el pueblo. Se regocijaba. Por todas las cosas gloriosas. Hechas por él. Mis amados y mis amadas. En el nombre de Jesús. Dios te quiere a ti sano. Dios. Te quiere a ti sano. Así que. Entra a tu apocentro. En la presencia de Dios. Abre la Biblia. Busca la promesa de Dios. Confiesa su palabra de Dios. Que él te va a ti. A liberar de esa enfermedad. Porque él a ti. Te quiere sanas. En el nombre de Jesús. Amén. Él es tu sanador. Y tu salvador. Amén. Me rescataste. Oh, Señor. Eres mi sanador. Por tu muerte. Tengo vida. Oraré contigo. Para siempre. Eres mi sanador. Oh, 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 oh. Te questioned por mí. Seguro estoy aquí.